Hola señores, bueno, estamos aquí en el Moskulture, vamos a tomar un curso o unas clasecitas de samba, es un ensamble de tambores de samba, en un lugar que se llama el Moskulture, vamos a ver como se pone. Hola viajeros y gente bonita de Volando Boy Vlog, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Cárdenas y este es un nuevo videoblog. En videos anteriores les había comentado que aquí en Lublin y en Polonia hacen muchos, muchos festivales en verano, aprovechando que está el sol, ya ven que siempre hay frío. Y bueno, en verano está muy lindo, mucho color y aquí en Lublin es ciudad universitaria y hacen muchos festivales. Y hay un puente, un puente normal, pero le llaman el puente de la cultura, el Moskulture, que por aquí traigo la publicidad. El Moskulture. Y durante verano, o sea, junio, julio y agosto, son llenos de actividades culturales. Fue un curso que es de samba, percusión samba. Con dos de los instructores de Lublin, que ya tienen un grupo de samba que se llama Samba Sin, uno de ellos se llama Wukash y otro se llama Rafao. Los dos muy, muy buenos instructores y el curso era desde cero, para los que eran músicos y para los que no éramos nada de músicos. Nos enseñaron ritmos, nos enseñaron a tocar los instrumentos y después hubo un gran, gran concierto al final de este curso. Y durante este curso yo fui grabando todas las sesiones, era cada jueves tres horas. Se puso muy bien y bueno, también les grabé otras actividades que se hacen aquí en el puente de la cultura. ¿Quieren conocerlo? Pues vamos, ah, déjenme les digo, miren, esta es la publicidad, ¿no? Y aquí salgo yo, ahora entiendo por qué no había nadie de gente inscrita. Ah, no es cierto. Y bueno, esto es Mos Culture, vamos. Ay, ¿qué pasa? Y bueno, esto es lo que se hace. Esto eso. Y bueno, ya tomamos una parte del curso de ensamble para samba, ensamble de tambores, está muy 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 chido, y bueno, estamos en un descanso de 5 minutos, y después vamos a continuar dándole a la samba, está bien chido esto, después una cervecita, claro. Bueno, estamos aquí otro día más en el curso de samba, hoy el día está súper asoleado y estamos en un descansito. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, terminamos otra clase del curso de samba, ya vamos progresando, vamos progresando, ya al menos ya no me salgo del ritmo, y bueno, hoy no hubo otro concierto aquí en Musculture, pero vamos a ir, regreso a casa. Bueno, ahora estamos en Musculture y va a haber un curso de baile. Aquí está el director, director, directora, va a haber un curso de baile folclorico. Aquí están los músicos, vamos a ver qué te pone. Gracias. 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 ¡Bienvenido! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Aquí está Luzka, es uno de los instructores de Samba. Él es uno de los instructores de Samba. Muchas gracias por este workshop. Hoy es el último día, pero necesitamos más. Sí, necesitamos. ¡A nada! ¡A nada! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No hablamos en polvo, pero probamos. No hablamos en polvo no se repete, o no se repete. No hablamos en polvo no se repete. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡C window cigarette, ropa! ¡A nada de un poco. ¡No, no se repete! ¡No, no se repete! ¡Bienvenido! 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 Ahora acción vamos a tomar cerveza frita y irnos a Fin rememberedas No, nos dañamos. Nos dañamos. No me equivoco, ya no puedo más. Pero la idea... La idea es esta. El chiste era fiche. Te arco. Suscríbete Volando Boy. Gracias. ¡Aplausos! ¡Suscríbete!